Cuando se asume con humildad y compromiso la conducción de una obra descomunal, edificada y defendida por grandes hombres, el desafío, siempre inmenso, comienza a bajar su cuesta. Cuba ya había empezado a vivir desde hace tiempo los días de la continuidad y de a poco las principales responsabilidades en la dirección del país habían comenzado a recaer sobre nuevos hombros para sostenerlas e impulsarlas. El octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado entre los días 16 y 19 de abril, vino a sellar ese traspaso gradual y ordenado, que ha de consumarse ahora en el día a día, a golpe de entrega y con sensibilidad absoluta, a cuanto sirve o perjudica al pueblo. Las pautas, meridianamente dichas en el informe central presentado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, fueron discutidas y aprobadas por los delegados, en resolución que valoró el agudo documento como expresión del legado de la generación histórica y guía para el trabajo futuro de la organización partidista y demás actores de la sociedad. La comisión número uno, presidida por el primer ministro Manuel Májero Cruz y miembro del buro político del Comité Central, analizó y debatió ampliamente cuatro documentos. Estado de implementación de los signamientos de la política económica y social del partido y la revolución, propuestas de actualización de la conceptualización del modelo económico y social, propuestas de actualización de los lineamientos para el periodo 2021-2026 y reseña de la economía durante el quinquenio 2016-2020. Fueron analizadas las 362 opiniones y propuestas recogidas como parte del proceso de preparación de los delegados a este congreso, aceptándose a incorporar 265, lo que representa un 70,4% de ellas, 156 de contenido. El delegado Joel K. Porrus, miembro del secretariado del Comité Central del partido, dio lectura a la resolución correspondiente a la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano. En tanto, el documento que recoge la resolución sobre el estado de la implementación de los lineamientos y la actualización de estos para el periodo 2021-2026 fue presentado por el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Los 110 compañeros, entre ellos 91 delegados y 19 invitados que integraron la comisión número 2, debatieron sobre la necesidad de continuar fortaleciendo al partido como vanguardia política de la revolución, en su vínculo permanente con el pueblo y la estrecha relación con las organizaciones de masas y sociales. Fue un intercambio fructífero que propició 49 intervenciones y que, al decir de José Ramón Machado Ventura, quien presidió esta comisión, generó importantes reflexiones en torno a las causas de los problemas y deficiencias que afectan a la organización partidista. Así resumió las jornadas de debate antes de introducir el análisis sobre la evaluación del cumplimiento de la resolución del séptimo congreso del partido, acerca de los objetivos de trabajo de la primera conferencia relacionados con el funcionamiento, la actividad ideológica y la vinculación con las masas. Como profundo, crítico, comprometido, responsable y aportador, calificó el primer secretario del Comité Central del PSC y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el debate que se produjo durante dos días en la comisión número 3, acerca del informe presentado sobre la valoración de la política de cuadros del partido, la unión de jóvenes comunistas, la organización de masas, el Estado y el Gobierno. A las sesiones de trabajo de la comisión asistieron 94 delegados y 22 invitados y en los debates realizados se produjeron 61 intervenciones. El delegado Abelardo Álvarez Gil dio lectura al proyecto de resolución sobre los resultados del trabajo realizado por esta comisión. En una jornada trascendente por su elevada significación histórica, altas cargas emotivas y de ratificación de la confianza en el relevo generacional como garantía de continuidad de la revolución, el lunes 19, fecha inspiradora y de alto simbolismo por conmemorar los 60 años de la victoria en Playa Girón, concluyó el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. La sesión de clausura fue presidida en horas de la mañana por el primer pleno del nuevo Comité Central, cuyos miembros habían sido elegidos el día anterior tras la votación por los delegados del Congreso. Al comenzar la sesión de clausura, el general de Ejército Raúl Castro Ruz realizó la presentación del primer secretario del Comité Central del partido, cargo para el cual fue elegido el presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez y anunció también al nuevo grupo político. En un conmovedor discurso de cierre, el primer secretario afirmó que el Partido Comunista de Cuba está indisolublemente unido a ese símbolo de resistencia y a la victoria que espera a los que pelean limpiamente por los derechos de sus pueblos y no reclaman más que un puesto en la vanguardia. Nuestra generación entiende la responsabilidad que asume al aceptar este reto y declara ante la generación histórica su honra y orgullo por dar continuidad a la revolución. Hay un solo compromiso, defender la revolución y proseguir aceleradamente la construcción de un socialismo que demanda mucho todavía, pues no se hereda una obra completa, sino una obra perfectible, cuya continuación es un honor acometer.